¡Suscríbete! ¿Vos metiste a alguien acá? ¿Vos estás sola? No, estoy con vos. Ine, volví a la cama, dale, que me hiciste ver esa cola y me quedé remanija. ¿Florencia está acá? ¿Florencia pasó la noche acá? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿La ves acá, chicos? Eh, no. No, sí, sí. No, claro, claro. Tenemos muchos gustos en común, entonces entérate que podemos hacer lo que queramos juntas. ¡Lo que queramos! No te lo quería decir, pero yo te lo siento, digamos, onda. Sí, sí. Ok. Claro. ¡Qué lindo! ¡Ah! ¡Todo bien! ¡No! ¡Ah! ¿No tenés ganas de que probemos cositas nuevas vos y yo? No sabés la cantidad de cosas que te puedo enseñar. ¿Te bancarías vos que hagamos una chanchada con alguien de acá? ¿En serio? ¿Sí? ¿Sí? Estuve pensando la posibilidad de que nosotros podamos estar los tres juntos. Esta solución es el poliamor. ¡Ah! Así es, así están todos aspirados. Me gustaría ver sus cuerpos desnudos, hermosos, pegados. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Sí? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Allá atrás del telón pasan cosas más interesantes, si quieren. ¡Ah! No sé. Caraca, un poquito. Lo que quiero proponerles es una trija. Una trija es una relación de tres en donde todos compartimos el amor y lo que le propongo es una trija. ¡Qué linda! ¡Qué linda que sea! Muy linda. Muy linda. Muy linda. Muy linda. Son hermosos los dos. ¡Mua! ¡Mua! ¿Cómo que están juntos? Están juntas en el sentido de íntimo, ¿entendés? Están juntas. Están juntas. Me parece que está bueno aprovechar estos 30 días para buscar, para explorar, para pensar. O sea, vos lo que decís es que si llegamos con los 100 días, espero que podamos estar entre nosotros, pero a su vez podamos tener historias por otro lado. Ojos que no ven, corazón que no sienta. Gracias.